Puedes imaginar como estamos, tristes, decepcionados, pero yo de mi parte quizás algo emocionado por la pena que se pone por el trabajo de los jugadores, que se queden fuera creo que no lo ha merecido, de los cuantos, creo que han merecido pasar, pero el fútbol es así de cruel, creo que la gente tiene que estar muy, muy, muy orgullosa, muy orgullosa de sus jugadores, otra vez volver a dar las gracias a la gente, por el apoyo, creo que han sido otra vez el número 12 del equipo, el equipo se ha dejado la vida, le ha dado todo para ganar, pero hoy, hoy nos hemos encontrado con un señor que ha sido el mejor jugador de de Miratos Alves, que nos ha pido dos penaltis, el segundo que no era, que tenía que haber dejado en Miratos 25 minutos con un jugador menos, y eso es mucho en el mundo del fútbol, y hoy, jugábamos de local, y el otro día con Palestina, nos pita otro penalti, que no es penalti, y nos ha pitao tres penaltis, un señor que no tiene nivel para arbitrar a estos jugadores, que lo han malcó, que lo pone en el corazón, y viene un señor que no tiene nivel, que no tiene categoría para estar aquí, y te deja fuera, eso es lo que nos hemos encontrado.